Por aquí pasó, original de Alberto Arbelo Torreal. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Por aquí vestido de humo el huracán que iba ardiendo fue silbo de tierra libre entre su manta y sus sueños. Miren el rastro en la paja, míreselo compañero, como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el rejón en la carga, como la gasa en el rejo, como en la peña la espuma, como el rocío en el pétalo, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Aquí va su estampa sola, grave perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tordillo de bravo pecho, de bandera va su capa, su caballo de puntero, vaquiano volando rumbos, artista labrando pueblo, hombre retoñando patrias, picando glorias tropero. Oígale la voz tendida sobre el resol de los médanos, la voz que gritó más hondo, óigasela compañero, como el son de las guaruras cuando pasan los arrieros, como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el trueno en las lejuras, como el cuatro en el alero, como el eco en las tonadas, como el compás en el remo, como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, como el relincho en el alba, como el casco en el estero, como la pena en la canta, como el gallo en el silencio, como el grito del catir en las queseras del medio, como la patria en el himno, como el clarín en el viento. No, por aquí pasó compadre, dolido, gallardo, eterno. El sol de la tarde estira su perfil sobre el desierto.